Las mesas abiertas en Marina ya llegó al 49%, ya todas las mesas están, todo el país tiene las mesas abiertas en un buen porcentaje. En 15 minutos ya tenemos casi el 30%, así que esto es una buena señal, esperando que las electoras y los electores vayan y asistan a emitir su derecho al sufragio. Doctora, fue informado a través de distintos medios recientemente que muy probablemente tres horas después de haber concluido el proceso electoral de la jornada de hoy, ya el país podrá conocer los resultados de las 23 regiones donde se van a realizar las elecciones. ¿Queda esto ratificado de parte del Consejo Nacional Electoral? Sí, mira, eso lo dijimos y lo ratificamos. Tres horas después que se cierre la mesa de votación, que nos hace cerrar la votación en todo el país, pudiéramos estar dando los resultados electorales. Como siempre, eso va a depender si son irreversibles los cargos a elegir que pudiéramos ir anunciándole al país. Bien, muchísimas gracias, rectora. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, le agradecemos por la información que nos ha suministrado. Datos importantes a destacar.